¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a Canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quería mostrar en qué consiste un nuevo proyecto de ley despachado a promulgación por nuestro Congreso Nacional, en este caso aquel que modifica la ley 20.422 con el objeto de promover la accesibilidad universal a recintos destinados a la actividad física o deportiva para personas con discapacidad. Esto fue ingresado a nuestro Congreso Nacional mediante una moción del senador que aparece en la pantalla el miércoles 3 de agosto de 2022. En su primer trámite constitucional en la Cámara Alta fue visto en primer lugar por la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad. Ello fue tanto en general como en particular a la vez, para evitar un segundo paso por comisiones. Y posteriormente la Sala lo tramitó del mismo modo, despachándolo hacia la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional en una sesión extraordinaria el martes 9 de julio de 2024. Ello producto de una votación unánime de 23 votos. Por lo cual, en la Cámara Baja fue visto en primer término por la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Y posteriormente por la Sala de esta Corporación en su sesión ordinaria del miércoles 4 de septiembre de 2024. Aprobándose el proyecto por 128 votos a favor y uno en contra. Ello fue en los mismos términos por los cuales lo hizo el Senado en su primera instancia y en tales condiciones este proyecto de ley se encuentra en su fase de promulgación. Para darnos una idea de en qué consiste esta nueva ley de la República, podemos apreciar lo que nos indica el sitio web de la Cámara de Diputados al respecto, que en su momento tituló lo siguiente. Proyecto que promueve la accesibilidad universal a recintos deportivos pasó a ley. La iniciativa busca propiciar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad para asistir, participar o competir en actividades físicas o deportivas. La propuesta toma en consideración que Chile ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese contexto, la iniciativa agrega una norma que señala que toda institución pública o privada que se encuentre habilitada para promover actividad física o deportiva, procurará realizar los ajustes necesarios para adecuar los mecanismos destinados a propiciar la accesibilidad universal. Lo anterior se realizará resguardando la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos. En relación a este texto hay que destacar el verbo procurará, porque podríamos preguntarnos por qué no se utiliza en su lugar el deberá para que esta norma sea imperativa y no meramente facultativa. Y ello debido a que, entre otras consideraciones, como por ejemplo multas a dueños o administradores de recintos que incumpliesen la norma, existirían exigencias que irrogan gasto público, sobre todo si nos referimos a recintos administrados por el Estado. Y ello es de iniciativa exclusiva del presidente de la República de turno. Es decir, además de incluir el verbo deberá, debiese de haber tenido un informe financiero, por lo cual se incluyó el verbo procurará para que esta ley no sea considerada como inconstitucional. Según datos aportados en el informe derivados de la Organización Mundial de la Salud, también conocida como OMS, más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 15% de la población mundial. Asimismo, nos mencionan que pese a que han existido importantes avances para poner término a la discriminación hacia este tipo de personas, existen ámbitos en que se encuentran temas pendientes, como la creación de espacios tanto públicos como privados inclusivos. Ello, ya que aún prevalecen problemas en sus características esenciales que dificultan que cualquier persona, incluida aquella con alguna discapacidad, pueda acceder a ellos. El texto señala que aún es posible encontrar familias en todo el país queriendo hacer uso de su legítimo derecho a la recreación y al esparcimiento. Sin embargo, nos dicen que esto se ve limitado cuando alguno de sus integrantes se encuentra con alguna discapacidad, ya sea física, cognitiva o sensorial. Esto se refleja, por ejemplo, cuando se trata de concurrir a un recinto destinado a la realización de actividad física o deportiva. Las complejidades pasan por la carencia de rampas especiales para sillas de ruedas en las principales vías de acceso de recintos destinados a la actividad física o deportiva. Y aquí me permito agregar lo del aeropuerto de Santiago. En cuanto a su accesibilidad, que fue destacado por Mario Kreuzberger, don Francisco, en su momento. De igual modo, no existen instalaciones ni baños para personas con discapacidad, entre otros ejemplos. Durante el debate en la sala de nuestra Cámara de Diputados, los legisladores se mostraron a favor de esta y de otras iniciativas que aseguren el derecho a la igualdad y accesibilidad universal. En ese plano, reafirmaron la necesidad de reflexionar sobre la actitud de la sociedad hacia este tipo de personas. Por otro lado, llamaron al Ejecutivo a priorizar y apoyar este tipo de proyectos de ley, con el fin de generar cambios. Asimismo, se resaltó la necesidad urgente de derribar las barreras que hoy existen. Lo anterior debido a que esto también permite cumplir con compromisos internacionales. Durante el debate, intervinieron los diputados que aparecen aquí en la pantalla. Siendo esto, entonces, todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!